No sé si ahora, bueno, dice que se ha salido Andrés. Andrés, alcalde, porque sé que me estás viendo. Te emplazamos a volver a hacer una entrevista dentro de unos días. Hablaré contigo, porque veo que se nos cuenta, no sé si es porque aquí justo, mira, está lloviendo ahora, yo probablemente no veo que esté viviendo bastante, no sé si en Piscua también está la cosa un poco más complicada. Así que lo he dicho, Andrés, te hablaremos para que vuelvas a entrar y así podamos hablar, porque no me dejan invitarte ahora mismo, me da, te estoy dando a invitar y me sale el favor. Así que lo que haremos será pasar a Esther, que sé que está por aquí preparada, de hecho tengo la solicitud de ella para entrar ahora, y lo he dicho, Andrés, te invitaré esta semana para que vuelvas, para que acabemos de hablar de lo que me faltaba, que son tres puntitos, el turismo, la economía local y lo que estás hablando del deporte, porque sé que hay muchas cosas como el triatlón que sigue ahí parado, así que lo he dicho. Te llamo, cuando acabe del directo te llamo y consultamos una nueva cita y así toda la gente de Maestro y que se ha quedado colgada porque no iba muy bien el audio al final, puedes escuchar lo que dice el alcalde de Pinscola. Y aquí vamos a invitar ahora a Esther, no sé si conectas, que justo aquí donde estoy yo llueve bastante ahora. Hola, buenas tardes. Ahora sí, Esther, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. A ver si la conexión esta nos va un poco mejor, porque no sé si es por donde estoy yo o porque siempre y eso también llovía mucho, pero se nos estaba contando ahora un poco el vídeo y el audio. Yo he puesto los datos per si acaso. Sí, yo lo primero que he cambiado ahora es que me he salido del wifi y he puesto los datos por si acaso. A ver si quiere el wifi sea lo que falla. Bueno, cuéntame Esther, cantante, te hemos seguido un poco hace unas semanas ya hablamos contigo, una semana que te dijimos si podías hablar con nosotros. Y bueno, incluso creo que compañero mío de Seth Díaz habló contigo una vez para hacerte una entrevista, me suena... Puede ser, no sé, a la vez no me recuerdo. Sí, no sé, era casi verano, digo porque estábamos, era la época de verano y como habíamos cuatro o cinco trabajando algo buscábamos seguro. Bueno, cuéntame, ¿cómo estudias y ahora? ¿Cómo te pilló todo esto? ¿Te pilló aquí en casa? No, yo estaba a Barcelona estudiando, yo estoy que estudiando un cuarto de educación social y, bueno, estaba en intercambio y me agafa ya en un pis sola. Bueno, al final vaig poder tornar a casa y, bueno, pues un poco, pues como a tothom, ¿no? Que no nos lo esperaban, pero, pero bueno, y pues intentando adaptarnos a eso ahora ya es más fácil, ¿no? Pero cuando te agafa estudiando o trabajando es una mica más complicado portarlo, pero, bueno, poco a poco. Y te pillo allí y lo primero que dices es, tengo que volver a casa porque al final allí sola no haces nada. En veritat, primero vaig pensar en quedarme porque me sabía molt mal tornar o tornar, sabía que había estado a un punto que era un núcle tan, on estaba tan afectat del tema del coronavirus, no volía tornar, va a ser que sí queda allá, pero al final el estar sola tampoco ho has portado muy bien, vaig a buscar de la milló manera e intentar poder tornar a casa. Y, porque realmente, claro, yo digo, si yo tengo el coronavirus y le voy a pegar algo, no cabina, no, realmente es un pueblo que es muy más complicado que hagan más casos. Y la vuelta, ¿cómo fue? Ha sido como, es que hay gente que me ha contado películas muy buenas de coger un autobús hasta Tabagona y Tabagona cogerse una región hasta Tontosa y de ahí que le vengan a buscar o irse en taxi. O sea que, no sé tú cómo te pasó, pero al igual fue algo parecido. A mí casi me ponen una multa, al final no me la pusieron porque volvía, o sea, intenté volver un día, no me dejaron, entonces tuve que volver a casa y un día en tres semanas a las siete de la mañana cogeron, o sea, intentar como huir. Un poco caótico, la verdad es que en ese momento me sentí como si estuviéramos en una guerra o algo así. Sí, bueno, hay gente, yo tengo un amigo que además creo que nos está viendo porque nos ve de vez en cuando, que es un compañero mío de piso que cuando vivíamos en Barcelona, que él tenía que volverse también fuera y casi, casi le pedían como cuando pasabas el muro de Berlín, le pedían documentación, dónde vivía, por qué se iba, cuándo iba a volver, si iba a volver. Al final creo que es un poco, salir de Barcelona es un poco complicado con lo que me han dicho. Sí, más que nada porque lo tienen muy controlado porque al ser un foco tan importante de coronavirus querían como mantenerlo, o sea, mantener la ciudad, que la gente no se moviera, porque claro, si tú te vas al pueblo y el pueblo es un poco donde es muy poco probable que haya casos, pues estás contagiándolo, ¿no? También se hace por sanidad pública. Pero bueno, lo que te decía antes, te hemos ido siguiendo, además enlaza a la que yo llevo un equipo aquí en Benicarro de fútbol y la federación un día hace, como tú sabes mejor, cinco meses o así, nos envía una noticia adjuntada a un vídeo y nos lo pasamos a entrenadores de la federación y empezamos a mirar y cuando veo cantar digo, estas chicas de Vinaros, así ¿cómo surgió un poco la canción de Valenta para la federación? Pues yo vaig conèixer, bueno, tot això ho porta el grup de música Tardor, que és un grup de música en valencià, i jo fa un temps, a través d'un programa de punt vaig tenir l'oportunitat de conèixer Àlex, que és el vocalista, i vam estar treballant un parell de cols junts, feia temps, i els va arribar a ells l'oportunitat de fer esta cançó, i clar, ells van dir, no anem a cantar Àlex, que són moments, una cançó que va sobre la visibilització de la dona, no? No té molt de sentit, entonces, pues me coneixien i, pues, m'ho van proposar, i jo al principi, pues, la veritat és que no, no sé, me va sorprendre molt, no?, que volguessin contar amb mi, perquè no sé, jo dic, qui soc jo, però, bueno, va ser per això, i la veritat és que estic molt contenta, perquè al final donar visibilitat a una problemàtica social com és esta, no?, la invisibilització de la figura de la dona en el món del futbol, en este cas, pues me pareix que si jo tinc l'oportunitat de fer un poc més visible, pues, agaparé l'oportunitat, l'agaparé, i no sé, va ser molt guai una experiència que jo mai m'has imaginat viure, no cantar a la Plaza de Boles de València i donar de guà a tantes zones, molt contenta, molt contenta. No sé si sabes que en los equipos femeninos que juegan la Liga, hay uno que se ha hecho además este año en Benicarlo, y que me consta de que la canción suena bastante, cuando, antes de jugar, así que, si te hago, ya te da un poco el contacto con el club, a ver si un día te puedes acercar al campo, y conociste a las chicas, ¿está ya bien? No, no, por mí súper guay, sí, sí. Y esa es la experiencia, cuéntame, porque claro, nosotros vimos el vídeo, se nos invitó a esa presentación que se hacía en la Plaza de los de València, bueno, muchos, en mi caso, teníamos partidos imposibles de irte a València un fin de semana cuando jugabas por los chavales, y después vimos el vídeo que hizo la federación, y estaba lleno de gente, pero muchísima gente. Sí, había 4.000 personas, o así. Pues, va a ser muy guay, o sea, primer pues vamos grabar a la canción para estudiar, y la verdad es que como trabajando en ese equipo es súper guay, y te lo hacen todo muy fácil, pues, muy guay, y después ya un día vamos a un camp de fútbol, donde estaban entrenando unas chiquetes, y vamos grabar el vídeo, bueno, parte del vídeo, y pues también va a ser muy guay, ¿no?, porque de eso que conoces la gente, al final no eres una extraña que está cantando el seu himno, sino que te conocen, saben de tú, y pues es muy guay. Y después de ese día, pues, pues también iba a ser un poco loco, yo, no sé, y anaves por ahí y te hacían una entrevista, ¿no?, y te preguntaban. Claro, a mí lo que me ha pasado es que yo, de manera individual, no estaba relacionada con el fútbol, mai había estado relacionada con el fútbol, y a partir de ese momento, pues, pues, digo, vas a interesarme un poquete más, ¿no?, vas a con ellos aquí ya detrás y todo eso, y va a ser muy guay, ¿no?, poder conocer a las chicas, poder hablar con ellas y sentir quiénes son las historias y por qué están ganando, porque tú ganas fútbol y downles ve, lo que sé, tres ganas de tu gai, y no sé, es muy guay, va a ser súper emocionada. La letra de la canción, ¿te la da la federación? ¿La haces tú o lo haces juntamente con el grupo que decías antes? La bafé el grupo, la bafé Tardor y me la he abandonado. Y a partir de ahí la hiciste tú ya, ¿no?, como se dice. Sí, 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 ella me ha abandonado la oportunidad de hacerla totalmente en megua, de posarle yo el meu granet de arena y va a ser muy chulo. Otra de las cosas que hemos visto tuyas en Instagram es que haces música en la calle. Te hemos visto en Valencia, no sé si en Barcelona también lo haces ahora que estás allí. En Barcelona, es que a Barcelona es un poco más complicado lo de cantar al carrer, porque te demanen... es bueno, la regulación es diferente. Yo a Valencia, pues, al principio sortía incluso sense cap tipo de permís, después ya lo voy a hacer cuando ya comenzaba a salir muy al carrer y sí. Tocaba el carrer porque al principio era una manera de mostrar la muy música y de intentar aprofitar los carrers como una oportunidad para que la gente me escoltes y pues también al final intentes... te agrada que haga una recompensa, ¿no? Y si a la gente le agrada y te pica un euret, pues mejor, ¿no? En Valencia no es más complicado el tema de permisos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el metro creo que hacen hasta casting, que lo vimos una vez. Sí, tanto para tocar el carrer como para tocar el metro. Hay castings y son muy rigurosos, se presenta a muchísima gente. Entonces, es diferente. Es diferente, pero también es diferente la quantitat de gente que se presenta. Pero sí, la verdad es que a Valencia también va a ser de sorte que me donen la licencia porque no le la donan a tothom. Pero sí, y al final sortía dos o tres vegades a la semana. Al final ya había gente que ya sabía quién eres y a los míos pasaba. Una venga también. Bueno, ahí lo has contado en directo porque se va a conectar, pero un chaval que me escoltaba siempre toca el carrer en Barregal hasta una guitarra. Cosas de surrealistas que pasen cuando, no sé, cuando te escote. Al final es tocar la calle, ¿no? Es decir, ves a la gente que le gusta. Seguramente, si te ponías siempre en el mismo sitio, veías pasar siempre la misma gente o gente que ya sabía que ibas a ponerte. Sí, 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 sí. Además, te seguían en Instagram, ¿no? Y te dijeron, avisa cuán sorti que te toca el carrer. Y estaban ahí. Qué chulo. Eso es una cosa que también queda. Además, para un músico, ¿qué más? Que la gente te escuche y que te valore y que le guste lo que haces. Sí, sí, totalmente, totalmente. Al final lo que voles es eso. Está muy bien cantar a casa, pero si te pueden escoltar, pues mira, pillo. Hombre, en casa cantas, pero también lo subes a Instagram. Te hemos visto hacer versiones. Además, hoy he entrado a tu Instagram desde aquí, desde el de Maestrat, para ver un poco. Digo, a ver qué le puedo decir, qué canto, qué medir y tal. Y he visto que cantabas una canción de su. Sí. Así que me ha hecho enseguida relacionarlo. Que ella empezó en Instagram. Sí. Y a través de seguidores, de gente, ha sacado un disco. Bueno, ya dos. Este es el segundo. L'hace poco he sacado. Así que, no sé, es un poco un ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que, yo sé, yo a su ya de fa tiempo le vi en concert y me parezco una chica que se hace las cosas desde la su verdad y yo qué sé al final. Cuando buscas referencia también a la música, yo a nivel personal busco personas que hacen las cosas desde la verdad, desde la estima a la música, más que desde intentar ser res, desde, no sé, de la naturalidad, desde la humanidad. Bueno, que sepas que Sue es mi banda sonora cuando voy en coche a trabajar. De la lista esta que tengo en el coche de retroducción, una de ellas es Sue. Es una, además, la descubrí cuando estaba en Barcelona a través de un amigo que me dijo, mira, sigue, cuando no se llamaba Sue en Instagram, que se llamaba Tontaca entonces. Tontaca, triste. Imagínate. Y desde ahí hemos ido siguiendo, este año, por ejemplo, en la Merced, nos juntamos para ver a Sue, o sea, directamente. Así que cuando he visto la cover he pensado, ostras, estaría bien, ¿no? Que también, esa oportunidad que un día te dijeran, mira, Esther, nos ha gustado lo que haces, vente y hablamos, estaría bien, ¿no? Bueno, algo así ya, pero no puedo que se le acabo el de las cosas. Ah, bueno, bueno. Tampoco es mala esa. Ya te iremos pinchando un poco para que nos digas. Y pues tengas algo así, ¿no os dices? Ahora está todo a la aire, pero ya estoy trabajando en el primer proyecto musical en un petit cello de Valencia. Espero que lo más pronto posible y lo más pronto que nos deje el coronavirus surten cosas, porque claro, por culpa de eso también se ha retrasado mucho el proceso, pero sí, ya estoy trabajando en eso y ha sido una mica así, ¿no? De gente que te veu trabajar, que veu cómo fas, que le agrada lo que fas y contacten en tu vídeo. Y la verdad es que he tenido mucha suerte y he tenido mucha suerte en el equipo en el que estoy trabajando y de que me están dejando hacer todo lo que voy. Y no sé, estoy muy contenta. Pero de hecho que ahora mismo tampoco tengo una información muy clara, estén trabajando en composición y poco a poco. Pues bueno, cuando lo tengas todo, nos envías un mensaje a Maestrat y te hacemos otra entrevista y nos explicas todo con detalle. Sí, 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 claro. ¿Y qué te iba a decir? En fin, el tema de fiestas es que ahora mismo está cogido con pinzas, por lo que hemos estado viendo estas últimas horas aquí a Minaros. Pero no sé si el año pasado cantaste en un escenario que montaron también en fiestas o fue algo así. Yo, bueno, vaig cantar a festes, no. Yo he cantat a la Fira del Llibre de Minaros, he cantat per al 8 de març, vaig cantar después de la manifestació. Bueno, bueno, vaig acompanyar fa un parell d'anys a Reu cantant una cançó també seua. Sí, bueno, no a festes com a tal, jo com a concert, però sí que també vaig participar fa uns anys en una proposta que es va fer, que es diria el Quios de les Arts. Bueno, a Minaros, sí que sempre m'han donat con la oportunitat de participar en molts actes cantant. Y ahora, si sale todo bien, para el año que viene, a lo mejor habría que hablar un poco con el ayuntamiento y decirle, vamos a poner en la carpa de... ¿Por qué no? Sí, sí, claro. Estaría bien hacer un concierto de presentación del disco o lo que te hagan hacer ahí. Bueno. Estaría bien, ¿no? Estaría muy bien, sí, 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 yo aposto, pero yo siempre, 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 siempre. Lo que sigue canta a casa y canta el pobre, siempre. Lo que sepas que la concejal de cultura, Ana Fibra, lo ve, que es fan de estos directos, así que seguramente esté cogiendo apuntes. Ya le dijimos el jueves... Le parece muy llama cuelga. Sí, sí, el jueves ya le dijimos la fecha para hacer la feria al libro en octubre, así que yo ya tengo mano, puedo decirle, ¿eh? Le puedo decirle, mira, he pensado otra cosa de estas. Y también te hemos visto cantar en locales. También creo que se hizo una propuesta en Nácar, la parte del pub. Ahí, ahí te me has cantado, sí. Y eso también, ¿cómo surgió el tema de Nácar? ¿También te fue una búsqueda a ti? Bueno, más o menos, sí. Lo del Nácar va surgir desde Vinaros de Sona, que es una asociación que es va crear a partir de gente que le interesaba promocionar la cultura y la música al pueblo. Y bueno, al final somos gente del público, nos conocemos todos y todos y una mica eso para promocionar los artistes de aquí. Y me van preguntar si volía participar. Y yo, me claro, me van participar. Y sí, va el 13 de desembre, creo que va ser. Sí, creo que sí, que vaig cantar al Nácar, que era me va cantar Bastian y Paula, que es una chica que es de fuera, pero un Bastian, que era un excompañe muy de escuela. Y una chica que es de Laura Bonet, vam compartir carteles y ese día, vam tocar el Nácar y va a ser muy guay. ¿Crees que, como yo, por ejemplo, que como hoy, no sé, he vivido en Barcelona, que hay muchos locales de estos, haría faltar un local de música en directo, eso que hacen viernes, sábado, música en directo, aquí en Vinaros? Sí, yo creo que sí, porque ahora, o sea, esta iniciativa va surgir una mica en esta idea, ¿no?, de promocionar, intentar moure la gente, intentar que la gente no se envahe a los locales de Barcelona en las capas de semana y tornen a casa y sabían que aquí hay música de cualidad. Entonces yo sí que pienso que sería necesario para moure más la gente y para promocionar los artistes locales y que pueda venir gente de fuera y moure una mica lo que es el tema de la cultura y la música. Al poble, yo sí que pienso que es necesario. Ojalá pases y sea guay. Sí, porque al final son 30.000 personas que no son pobles chicos, yo creo que si nos moguéssim y féssem cosas, gritaría también más a la gente que vengues aquí. Sí, porque además lo que te iba a decir, uno es apoyo a la cultura local y otro a autistas locales, que sea como un trampolín, ¿no? Totalmente, al final también es eso, te donan la oportunidad, ¿no? Si al poble saps que hay un local que te donan la oportunidad de cantar y saps que habrá gente que te escoltará y que vendrá y dirá, pues... Y te pueden comenzar a seguir y apoyar, siempre es guay eso. No sé. Bueno, y cuéntame también, OT Fest enviaste un vídeo y a partir de ahí, casting de OT, he visto, bueno, he visto y me han contado que con algún compañero, o sea, algún participante de OT tienes amistad, que habéis coincidido alguna vez. Así que cuéntame un poco, va, te voy a tirar por ahí. Vale, pues yo em vaig presentar, quan va tornar a OT, jo em volia presentar els càstings, però, bueno, tenia exàmens i jo en aquest moment tampoc veia els càstings com a algo súper necessari. Jo anava una mica de meua. I l'any següent, al segon OT, sí que me vaig presentar, me van donar una pegatina, vaig passar un parell de fases, però ja està. Me'n vaig quedar abans d'anar al càsting final i allí ja vaig conèixer gent que després va entrar. I després, a l'estiu, em van enviar com una proposta, que tu penjaves una cover d'una de les cançons que s'havia cantat en edicions anteriors i tenies l'oportunitat de que t'onessin, bueno, aquí no el tinc perquè està a Barcelona, el passe directe, un passe directe que era, simplement és que te saltaves la cola del càsting i tenies una mica més l'oportunitat de que t'escoltessin. Realment, té els seus avantatges i els seus avantatges. I, bueno, em vas presentar i em van agafar. I a partir de tot això, això ja va ser una mica més a part del tema OT Fest, però com que érem molta gent jove que ens interessava la música, que volíem, dedicar-nos a això, vam fer un grup de WhatsApp, que el va fer a una amiga que es diu Paula Ojeda. I a partir d'ahí vam començar a conèixer entre totes i tots i, evidentment, al final hi ha gent que ja ha entrat. A una que ha entrat ja la coneixia de l'any passat i, a partir d'això, vam començar a quedar. I no sé, va ser molt guai. He tingut l'oportunitat de conèixer gent que ara està tautent, que l'està petant amb els seus temes. I és molt guai perquè, jo, al final veus els teus amics té un fa i, jo, és que això ho mereixen, no? I, bueno, vaig en el càsting, però no em van ganar afà ni res, però, bueno, jo em quedo en l'experiència i jo què sé, que al final coneixer la gent i és el que més enriqueix. Jo, el que més m'he quedat en els càstings és la gent que he conegut i les experiències que m'han portat dure això, perquè jo estic segura que, si no m'hagués presentat al primer càsting, ara mateix no estaria treballant en el que estic treballant. I a partir d'això, no? O sigui, un càsting és experiència. És a dir, pues, bueno, sigo treballant. O en vez de venirte abajo con mucha gent, diria, pues, a lo mejor no valgo. He seguido treballant, sigo insistint i mejorar, no? Exacte, sí. Sí, jo, el càsting, al final m'ho agafo com un aprenentatge. No com a un... No de, jo vull entrar a un programa de televisió. No, si no, vaig, si passa bé, si no també, i si no entro, pues, al final coneixo gent i aprenc un món de coses. És el més guai, jo crec. Afar-ho des d'esta perspectiva, perquè si no també hi ha gent que després diga, pues, jo ara ja no torno a cantar, no? Perquè jo que sé, penso que no val. No, al final no era d'això, sí. És que un càsting, què és un càsting? És que tenen que agafar a 6 de persones de 9.000... És complicat, però a vegades és tomarselo com una part de l'aprenentatge. Com quan vas a un examen, que crees que tu lo llevas bien, a lo mejor sacas un 4 i d'aixòs, bueno, pues seguiré aprendiendo. Exacte. I Maïsa és el que busquen, Maïsa és que no... És súper subjectiu. Al final estàs pendiente de la valoració d'una persona concreta. Bueno, imagino que són 3 persones que deben estar ahí haciendo el càsting, no? Bueno, el primer càsting, una. O sea, a lo mejor le dice pues a lo mejor el estilo d'esta no me gusta, el estilo d'este sí, o me encaja amb azul aquí o por allá. Claro, perquè ells també tenen un perfil de persones al cap i a la fin. Entonces, sí, este any busquen un perfil de persones que tu no encaixes en cap d'estos perfils, pues, o lo que sigui, o jo que tens un mal día i les afines, o yo qué sé, en ese moment no veuen lo que estan buscant per a ese programa en concret. Pero bueno, pero todo te lleva a lo que estás ahora, lo que os he dicho antes. Totalmente. Yo he fet una cadena y ya etsí que yo ara mateix no estaría fent això. Si no me haguera presentat al primer càsting ha quedat conegut a una persona en concret que me va a dir que així poquet a poquet. Cuéntame, este confinamiento que ya estàs en casa, que has hecho tu cuarentena como todo el mundo y cuarentena ya no son como antes 14 días, sino 43 como llevamos. Cuarentena total. Total. ¿Qué has hecho en estos 43 días? ¿Qué has hecho? ¿Te levantas y coges ya la guitarra? ¿Te pones a escribir? ¿O cómo te has enfocado? Tengo mucha faena de la uni, entonces, pues, también intento fermo un horario entre semana, el cap de semana, e intento, pues, eso, tindre un poquet de cap de semana. Y, pues, sí que es veritat que estic aprofitant per a composar. Efecte dos temes pel coronavirus, pel confinament que està en el meu canal de YouTube i sí que estic aprofitant molt per a composar, però també, pues, per a pecoles a casa o per a pec de treball de la uni. Al final, pero molt que estiguen confinats, si estic estudiant, es que continuen això. ¿Y de la uni estás como yo y como la mayoría del sindicato de estudiantes que estás pidiendo que no te hagan la evaluación presencial ni online, que la hagas solamente con lo que ya has hecho? Esta pregunta por el sindicato de estudiantes en el que estoy yo, que estamos luchando un montón y como estás en Barcelona... Yo es que como ahora estic ahí de SICU y que estic entre una universidad y una altra, tampoco es que mantendré molt, sinceramente. Pero nosotros ahora mateix en la moa cardina y en el curso que estemos no estemos en exámenes, todos son treballs y entonces complementen en las clases que estamos haciendo y dentro de eso, dentro de lo que casi que estoy teniendo suerte. Lo que más estamos patiendo nosotros es el tema del TFG, porque fue una exposición vía Skype y yo qué sé, al final también limita mucho porque no tienes acceso a bibliotecas donde puedes ir a buscar libros o no tienes un tracte directo con la tuya tutor o el teu tutor que te pueda guiar un poco más. Al final es todo por internet y... Es más frío. Sí. Bueno, es más complicado. Yo te lo digo porque nosotros, por ejemplo, estamos con el tema de que estamos haciendo más trabajos que nunca y nos quieren hacer examen presencial. Presencial en junio es algo inviable. Entonces, como estás también ahí, digo, no sé si en su universidad también están, pero en el sindicato estamos ahí tirando un poco la cuerda a ver qué podemos sacar. Pues Esther, solo te voy a pedir un favor más. Vale. Creo que... Tenés por la guitarra, ¿no? Imagino. Sí, aquí. Estaría bien que nos tocaras lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Bueno, pues cantaré la última canción que he hecho que es pelcoronavirus, mira, es, todo va bien. Bueno, intento con Donald Mupun de vista y... Es que tengo un amigo que me dice canta mil puentes. Es una canción mía. Pero me metí de catalisa porque la saqué hace poco. Estoy buscando la línea. Tranquila. Sí que... Sí que leemos las preguntas. Hay gente que nos pone aquellas preguntas. Lo que pasa es que como hacéis tantas preguntas y como yo lo tengo minimizado porque si no, no veo a Esther. Al tener la pantalla dividida, si no lo levanto, no lo veo. Así que me dicen que mil puentes es un temazo. Nos preguntan que si hablamos en valenciano o en catalán, pues en valenciano. Lo que pasa es que es muy parecido al catalán. O sea, nos podemos ir a las dos. Y a ver que vaya ahí. Bueno, hay gente que está apuntando palabras, que lo sepas, para aprender valenciano. Ah, muy bien. Me parece súper guay eso. Si hacemos programa de televisión y además también hacemos un poco de cultura, tampoco pasa nada. Estupendo. Bueno, pues de hecho, todo va bien. y ya vamos a hacer la conclusión de si las cosas van bien o van mal a menos, compadre. Uy, todo va bien. Todo va bien. Todo parece ir bien. Todo parece ir bien. Todo va bien. Todo, todo, todo va bien Encerrada en casa Cuántos mis privilegios La nevera llena Y sin miedo a perderlo Y llega la tormenta Pero a mí me pilla adentro De aquí no me muevo Yo ya no muevo un dedo Toque de campana Salimos al balcón Todos aplaudiendo Ya no recordamos ni por qué razón Pero todo va bien O todo parece ir bien Todo va bien O todo parece ir bien Es que con las amigas No te peje que hacer El whippie a toda pastilla Y aún así no me siento bien Netflix y Disney Plus Pero no tengo nada que hacer Me siento sola y me quejo constante Porque nada me puede salir bien Pero todo va bien O todo parece ir bien Todo va bien Todo parece ir bien Oigo las noticias La uno, la dos, la tres Me cuentan que cuentan los fallecidos Y son el doble esta vez De cortes y sanidad Ya no llegan los recursos La cultura se paraliza La cultura se paraliza Y tu padre autónomo Perde el culo Pero todo va bien O todo parece ir bien Todo va bien O todo parece ir bien Nadie se preocupa Del precio que va a tener Volve Cerramos los ojos Ante el futuro Y está más cerca cada vez Responsabilidad social Pero cada uno Piensa en uno mismo No hay cambio real Sin humanidad Y esto nos falta En este circo Pero todo va bien O todo parece ir bien Todo va bien Todo parece ir bien Todo va bien O todo parece ir bien Todo va bien Todo va Todo va El corona ha llegado País Pero la corona No se resiste Todo va Muy bien Te aplaudiría así fuerte Pero no creo que pueda hacer Todos los aplausos Que veo los comentarios Que ahora sí que os he levantado Para ver lo que decía la gente Y lo único que veo Son caras con corazones En los ojos O sea que Muchas gracias Así que Esther Muchas gracias por la canción Por la entrevista Que vaya todo bien Como dices la canción Que vaya todo bien Cada uno que saque sus conclusiones Exacto De esa letra Y que Cuando volvamos a hablar Espero que sea pronto Y estemos comentando Eso que tienes entre manos Que no se puede decir Sí ¿Así? Espero que siga pronto Y espero que Pues agradezco Lo que Sur sigue Yo la verdad es que Estoy muy contenta Porque Lo que va a surgir Será 100% Entonces Al final Es lo más importante Pues eso es lo importante Es que Esther Que es artista No te digo cantante Te llamo artista Muchas gracias Por estar con nosotros En La tele en confinamiento Que vaya bien Saludos Igualmente Adiós Bueno Bueno ya estaba Esther Hemos visto a Esther Hemos tenido que contar La entrevista Antes de Andrés Que se nos cortaba Que como lo he dicho Antes Hablaré con él Para intentar Buscar una nueva fecha Y Esther Que nos ha contado Muchas cosas Que tiene algo ahí Que no se puede contar Nos ha cantado Una canción suya Muy bonita la canción Muy bonito como lo canta Esperemos que pronto Podamos hablar con ella De algo más Dejamos ahí en el aire Y nada Nosotros ya nos avisa Instagram Que nos queda Un minuto y medio De programa Antes de que se corte El directo Así que nada Agradecer Tanto a Esther Como a Andrés Por estar ahí aquí A vosotros Por seguirnos Por los comentarios Que sí que os leo Pero muchas veces No es posible Traducir lo que decís Porque a veces son Paludas sueltas O cosas sueltas Y nada Y os recordad Lo que viene mañana Mañana Marca Albella Regidor de fiestas De Minaros Y Juanqui Fútbolista De Fútbol Sala Con una iniciativa Que es Juanqui y sus amigos Colaboran Recordando fondos Para esta crisis Del coronavirus ¡Gracias!